Hola a todos. Bienvenidos a un video más. Por fin, por fin, por fin. Subí una actualización de MyRestaurant. ¿Cuánto tiempo? Hoy les voy a explicar toda la actualización. Primero acuérdense de suscribirse y activar la campanita. Primero les voy a traducir esto. En el primero dice que llegó Santa, y que es un cliente. En el segundo dice que hay un regalo gigante en el medio del mapa. El tercero, dice que hay nuevos ítems limitados. Y el cuarto, dice que decoraron todo el mapa. Primero vayamos a ver los ítems limitados. El primer ítem es un trineo, dice que es un trineo retirado que antes daba regalos por todo el mundo. Ahora tienen un 20% de que Santa entre a tu restaurante. Aunque hay algo que no me cierra, el trineo es un poco pequeño para Santa XD. Y cuesta 800 robux, es un montón. F para los pobres XD. El siguiente ítem es un árbol de navidad. Cuesta 400 robux. Dice que la gente que se sienta cerca va a pagar más. Después hay un muñeco de nieve y cuesta 200 mil, dice que te desbloquea una nueva comida. Un pan de jengibre, no sé qué es XD. Y por último hay regalos, esto solo sirve para decorar. Ahora vayamos a ver el nuevo regalo. Está en el medio del mapa. Dice que tenemos que atender a 30 mil clientes, es un montón F. Bueno, todavía no lo pude conseguir, pero quería subir el video rápido. Así que les voy a mostrar que les da. Les da una fogata, la fogata tiene medias, dice que todas las noches se van a llenar y les va a dar un regalo. Y que en la noche de navidad, les va a dar un regalo mejor. Así que traten de conseguirlo antes de navidad. Y por último está este cliente, Santa. Lo que tienen de especial es que cuando se bate deja regalos en el camino. Espero que les haya gustado y muchas gracias por ver el video. No se olviden de suscribirse y dejar sus likes. Tampoco se olviden de que tenemos un servidor de Discord, link en la descripción. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.